Damas, caballeros, donceres y doncellas, bienvenidísimos a Imperator Rhone, bienvenidos a Manco del Panto. Estamos en una terrible guerra civil y atentísimos si queréis aprender cómo sobrevivir a una terrible, horrible, demacrable guerra civil. Bienvenidos para lo que llega, bienvenidos para lo que viene, bienvenidos para disfrutar de este maravilloso capítulo. Lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a estas tropas que nos están aquí asediando 46.000 tropas de infantería ligera. Podríamos darles bastante caña con estos que son unos, bueno, no llega a 40.000, pero bueno, está por ahí. Quizás defendiendo aquí podríamos vencer, pero el problema es que si perdemos aquí, ¿cuánto tienen? 9. Tienen 9, otros tenemos 11. En principio deberíamos medio vencer, teóricamente, según mis estadísticas. Tenemos muchos menos hombres, son bastante menos, unos 10.000 menos, pero lo importante, Manquetes, es que nosotros tenemos mejores unidades para enfrentarnos a ellos. Además tenemos unidades que están bastante bien por tema de experiencia y luego además tenemos, bueno, ellos también estoy pensando que tendrán supongo las mismas tradiciones que yo, ya que han salido de mis tradiciones. Vale, hemos reducido un poquito de expansión agresiva y vamos a hacer ya rápidamente Manquetes para continuar e intentar acabar con estos, ¿vale? Vamos a hacer un repaso a las tropas, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es mirar estos, ¿vale? Perfectamente. Estos están reuniendo más tropas ya que las cortes están destrozadísimas. Aquí tendría que haber 8.000 y hay 7.000, ¿vale? Aquí tendría que haber 3.000 y hay 3.000, perfecto. Pero aquí tendría que haber 4.000 y hay 2.600 y aquí tendría que haber 30 y hay 3.000. Fatal. O sea, tendría que haber 30.000 y hay 3.000. O sea, faltan 27.000 soldados aquí. Vemos que se recuperan 4.500 por mes, lo cual es bastante poco dadas las circunstancias. Y no podemos mejorarlo mucho más por ahora. Otras cosas que hay que hacer más adelante, bueno, aparte de revisar este, revisar este otro. Veo que está aquí con las marchas forzadas. Esto lo vamos a quitar, no nos hace falta. Y aquí estamos asediando esta parte de aquí. Estaría muy bien conseguir Heracleia, ya que si alejáis veis que aquí esta es la capital de Magna Griego. Y estaría muy bien capturarle la capital, ¿vale? Vemos aquí que tenemos 70 de puntuación, vosotros no lo veis porque tengo justo a cámara encima. Pues por aquí tiene que estar, ¿vale? Pero 70 de ventaja ya en la guerra. Rayos tiene un levantamiento, bueno, levantamiento Magna Griego, Lingones y Carni. Ya tiene un entusismo bélico, perdón, muy bajo. Yo lo tengo alto y muy alto con mis aliados. Así que bien. Más cosas importantes. Estos de aquí. Estos están aquí haciendo simulacro de ejércitos. Están ya al máximo, al recuperador ya a la máxima, a su máximo exponente. Y ya lo único que queda por aquí es hacer simulacro de ejército para cuando vengan por aquí, venir aquí y defender en Mesina. ¿Vale? Dicho eso, manquetes, más cosas importantes. Esto ya está hecho y ahora estos otros mercenarios. Por cierto, todavía tengo un poquito de excedente de oro. Así que genial, gano 6,5 por turno. Maravilloso y fantabuloso. Entonces, lo primero que voy a hacer es, con las marchas forzadas, ir aquí, ¿vale? Y después de venir aquí voy a intentar hacerme con todo lo que tenga por aquí. Si tengo algún ejército aliado, hacerme también con él, ¿vale? Atacarle y quitármelo de encima. Y voy a intentar coger todo lo que queda por aquí, ¿vale? Estos no los puedo dividir porque es solamente un ejército mercenario. No puedo dividirlo en dos. Ni crear un nuevo... Ah, sí que puedo crear una nueva unidad. Espérate que esto podría ser de interés. Si puedo crear una nueva unidad. No, no me deja, ¿veis? No me deja. Igual podría quitar esto. No, no me deja. No me deja porque es un solo ejército mercenario. Esto es un bug que me permita crear una nueva unidad aquí. Simplemente luego no te deja, pero bueno. Vale, entonces, vamos a marchar. Marchas forzadas, manquetes. Hasta Corués. Hasta Coures, mejor dicho, ¿vale? Cogemos esta capital de provincia. Y a partir de aquí vamos a intentar hacernos con todo esto. Estaría muy bien también coger esta parte central de aquí. Y ya, bueno, vamos cerrando. Está genial que unos héroes, unos antiguos héroes en capítulos anteriores, consiguieron Teruentón. Y desde entonces me parece que no lo hemos perdido. Y aquí está aguantando como un campeón en mitad de toda la fiesta. Así que bueno, vamos a intentar ya por allá. Y sobre todo estos campeones también, que yo por mí mismo no tenía gente suficiente, pero puse que se pudiese unir gente. Y se unieron una hueste de guerreros. Se unió esta hueste de guerreros, que me está ayudando bastante. Sí que es verdad que no sé por qué el asedio lo controla a él. No sé el por qué, ya insisto. Pero al menos, al menos, podremos conseguir esta parte de aquí e ir cogiendo todo esto. Así que manquetes, esos son buenas noticias. Muy buenas noticias. También tengo dinero para un nuevo invento. Que si hubiese algo así muy, muy, muy interesante, podría cogerlo. Quizás el del límite de suministros, pero tampoco es tan maravilloso. Estoy mirando a ver si hay algo así muy bonito para coger. No, nada demasiado interesante. Recuperación de moral. Suministros. Hay cosas que pueden venir bien, pero que no son excelentes para el momento actual. Y como es el oro lo que nos está permitiendo aguantar en esta guerra civil, en este levantamiento cruento y desleal, pues entonces lo que vamos a hacer es mantener esa ventaja de oro y cuando se vayan acercando, o coger estos 49.000 y ya masacrarles directamente, o coger estos 21.000 y rezar a los dioses para masacar a estos. Dicho eso, quiero revisar... Vale, porque estos, fijaos, estos mercenarios tienen puesto como corte primaria la infantería ligera, pero no, tienen que tener los arqueros, que además tienen ventaja contra la infantería ligera que tienen ellos. Vale, así que esto está bien, ahora sí. Y luego por otro lado, vale, esto es lo mismo, perfecto. La pena... A ver, tienen buenas... A ver cómo diría. Tienen buenas tropas porque tienen mucha caballería ligera, pero les falta una zona principal, ¿vale? Les falta ahí tener un buen apoyo ahí y impuesto, cago en la leche. Les falta una línea frontal, una frontline. Porque fijaos que son solo 5.000, o sea, tengo más de caballería y suministros, incluso solo de caballería, que de lo otro. La caballería, además, estoy mirando, hace más 25% de daño contra infantería ligera. Los arqueros hacen más 25% de daño también. Podría incluso poner de frontline a la caballería ligera, pero claro, la cuestión es que de maniobra estos tienen 3 y estos solo tienen 1. Entonces sí que me dolería un poco perder el centro, pero si puedo llegar con estos para arrasarles, lo dejaremos así. Vale. He hecho eso, manquetes. Yo creo que podemos ya avanzar con las órdenes establecidas. Estos asedios ya los hemos visto. Personaje desleal. Tengo aquí a un agatocliz que es desleal por algún extraño motivo que desconozco, pero bueno, tampoco tiene demasiado poder ahí. Y bueno, diplomacia activa con Epiro. Llamada a las armas no puedo. No puedo. Pero bueno, estamos ahí de colegueo. ¿Vale? Bien, pues dicho eso, manquetes, vamos a avanzar. Vamos a ver cómo están las cosas porque todavía queda mucho por hacer y parece que las cosas están bien, pero siempre toca cositas que ver sufrir. Así que, manquetes, vamos a avanzar. Venga, le ponemos a este para que vaya un poquito más rápido. Sobre todo, que más me interese es esto, no liarla aquí. Esto no hay que liarla para nada porque aquí sí que le podemos joder muchísimo. Así que hay que tener cuidado. Aquí tenemos un menos 14% y aquí tenemos un más 14%. Es verdad que ambos puertos no están bloqueados. Este es de nivel 2 y este es de nivel 1. Este debería llegar antes. Deberíamos poder cerrarlo sin mayor problema. Y bueno, vamos a ver qué es lo que queda por aquí. Teníamos, como hemos dicho antes, hemos dejado por ahí 4.000 tropas debilitadas, pero pueden molestarnos bastante esas 4.000 tropas. Así que, cuidado. Vale, estamos aquí en guerra civil, si lo sabemos. Vale, estamos con marchas forzadas. Me gustaría quitarlas. Sí, voy a quitar las marchas forzadas para ver si podemos recuperar un poquito de capacidad de suministros. Vale, y hemos recuperado esto también, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? Bueno, os lo voy a explicar. Voy a intentar, que no sé si voy a poder, ahora que acabéis de ver que he hablado con Epiro, me gustaría volver a hablar con Epiro porque quizás ahora quisiera... No, está mirando a ver si ahora son más proclives, más proclives, perdón, ya que ahora soy potencia, una potencia mayor, pero veo que no. Así que nada, vamos a seguir con esto, vamos a avanzar. Aquí veo que están recuperando las tropas bastante bien. Y aquí, bueno, están sufriendo un poquito, pero la cosa avanza. Así que nada. Esto, mira, mira, mira estos 4.000. Estos 4.000 estarían muy bien si me encargase de ellos y conseguiese acabar con ellos. Voy a moverme hasta aquí. No sé si tendré oportunidad, pero estaría bien si pudiese conseguirlo. Ahora he vuelto a poner marchas forzadas, pero como digo, estaría muy bien si pudiese conseguir acabar con estos de aquí. ¿Podría llegar hasta aquí? Sí, podría llegar hasta aquí. Vamos a ver si se puede hacer manquetes. Están nada más debilitados. Cuando están debilitados con la moral ahí frágil, es el mejor momento. Mira, un segundito. Es el mejor momento, manquetes, para en ese momento específico, cuando tiene la moral baja, atacar. Porque así sufriréis menos bajas vosotros. Veo que aquí no tenemos ninguna satisfacción, así que lo que voy a hacer es utilizar a mi líder. Por cierto, veo que está con mala salud por algún motivo. No sé por qué, pero está con mala salud. Ni idea. Pero no mejora, que yo creo porque no tengo médico. Voy a poner a demostrar legitimidad de nuevo, porque así ganaré 5 de legitimidad gratis. Y voy a ver si puedo poner... Es que este tío es un paquísimo. Este le puedo poner con 9 de sutileza, para tener un mejor médico. O quizás lo pueda poner en algún otro sitio. Gobernadores veo que ya no necesito poner en ningún sitio, que ya están completados. Hmm. Esto de la autonomía aquí... No, vamos a dejarlo tal y como está por ahora. No queremos más problemas de los que ya tenemos. Y aquí voy a ver si puedo importar algo. De algún sitio que no sea mi propio país. Vidrio, no. Mármol. Algo interesante. Algo que no suelo tener yo. Olivos. Veo que todo lo que puedo importar viene de mi propio país. Si hubiese alguna otra cosa, estaría bien, porque así puedo conseguir mucho más dinero. Pero nada. No. Todo es de mi propio país. Así que nada, lo vamos a dejar tal y como estamos. Y avanzamos. Esto ya está en 0%, eh. Esto ya se está complicando. Aquí ya las cosas van a peor. Y este está en 42. Este ya está puntísimo. Bien. La cosa avanza. Vamos a ver si podemos cazar a estos. Vamos un poco más rápido. Un poquito más rápido. Mira, se están yendo hacia abajo. A ver si puedo cazarlos. Es que tengo que dar mucha vuelta, eh. Tengo que dar mucha vuelta, por lo cual voy a poner ya... A capturar esto. Tranquilamente. Me voy a hacer con toda esta parte de aquí. Y ya está. Y si puedo, me haré también con alguna cosilla de por aquí. Estaría muy bien si conseguiese esto ahora. Porque podría dividir mis tropas. O incluso venir aquí a un fuerte. No. No podría venir a un fuerte porque son de nivel 2. Y estos no tienen gente suficiente. Escacese de agua. Está bien. Pero estamos a puntísimo de romper el asedio. Porque son 4.000 y tengo 4.000 poco. O sea que o conseguimos ya este mes con ese 42% o la cosa se va a ir complicando. Espero que lo podamos conseguir porque me vendría muy bien conseguir eso. Vale. Vale, vale, vale. Ahora qué. Estos 2.000 están por aquí. Había 2.000 y 4.000, lo cual hace 6.000. Sería malo para esto, pero para mí no sería demasiado problema. Voy a venir aquí directamente, ¿vale? Voy a poner machas forzadas. No, no voy a poner machas forzadas porque no quiero gastar más alimentos. Voy a venir directamente y voy a conseguir esto. Vale, aceptamos. Estos como van, 14%. Bueno. Pasito, pasito. Vamos a ver cómo va esto. A ver si lo cogemos ya. ¡Ah! Exerciendo los defensores muy bien, pero venga, conseguidlo ya. 661, todavía quedan bastantes. ¡Cosecha escasa! Los años de malas cosechas en todo el país nos están perjudicando. Si bien al comienzo el pueblo perseveró, fiel al espíritu magna griego, ahora comenzaron a culpar a sus gobernantes, a sus enemigos e incluso a una de las personas del consejo de la que creen responsable. Héctor Philaidai. Pues es posible que tenga culpa él. Está claro que debemos hacer algo. Suban el precio de los cereales. Perdemos 10 de popularidad. O retener los cereales de todos los mercaderes visitantes. Ganaría 15 de popularidad. Y este obtendría 10 de corrupción. Voy a subir el precio de los cereales porque obtener corrupción con este sería... Bueno, espérate un momento. Y voy a decir que sería malo. No sé si hay algo que me descienda la corrupción. Creo que sería malo en principio, pero... Venga, voy a poner subir el precio de los cereales, aunque en realidad estoy en contra, pero vamos a poner esto. Porque no quiero tener al líder corrupto, la verdad. No me gusta nada la corrupción en los líderes. Vale. Pensé que eso lo tenía puesto. Vale. Aquí ya estamos asediando esto. Mis aliados me están ayudando a quitar estos terrenos que están ahí miserablemente ocupados. Venga, a ver si estos lo consiguen ya. Al final van a llegar estos antes y me la van a liar, ¿eh? Venga, venga, venga. Ya iba siendo momento de hacerlo. Vale, perfecto. Esto está genial. Ahora estaría bien venir aquí e ir conquistando todo lo que han dejado por detrás. Perfecto. 307 días hemos estado ahí de asedio, ¿eh? Y estos no hay manera de que pierdan gente. Están en un asedio en el cual deberían perder bien de gente, 2% por mes. Y están ahí a su rollo, que les da igual. Que les da igual el asedio. 18.000 y consiguiendo más gente por turno. Hay que joderse. Hay que joderse, chavales. Estoy por coger esto ya, en prontito. Como digo, son unos 40.000. Con estos debería ir de sobra. Tenemos hasta elefantes aquí si hacen falta. Los elefantes en primera línea además creo que son buenos contra la infantería ligera, ¿verdad? A ver. Antes de guerra contra la infantería ligera. Más 30%. Estaría muy bien. Venga, voy a cogerlos ya. El problema es que como no me ataquen... Pueden venir por aquí, luego una más. O sea, tendrían que venir aquí y luego venir a Rigón. Todavía tendría tiempo. Venga, voy a aguantar un poco más. Sin coger a esos mercenarios. Y aquí están teniendo una pelea. Que no tengo muy claro quién va a vencer. Esto va a ser una mierda. Porque yo no quiero romper este asedio. Y ahí hay 5.000 tropas que me la pueden liar. Sí. Mis aliados están perdiendo aquí algunas tropas estúpidamente. Dormido en el timón. Después de semanas de miradas nerviosas y sonrisas falsas en la corte, los susurros que rodean al palacio han llegado finalmente a los oídos de Megas Basileus, del gobernante. Parece que alguien en la corte, manquetes... Ha estado propagando rumores y historias sobre su inigualable pereza e incapacidad para el trono. La verdad es que es bastante Paco el tío, ¿eh? Pero podría ser peor. El daño ya está hecho. La cuestión es como Megas Basileus lidiará con la situación. Puede que tengan razón. Pierde 15 popularidad. Ala, hay que joderse. Hay que joderse. Dicho eso, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a ver los personajes... ¡Uy va! No había parado, pensaba que sí. Vale, vamos a ir a mirar los personajes porque hemos hecho algunas capturas. Vale, y no quiero que estos se me mueran de viejos y no los mande como esclavos. ¿Vale? Este, por ejemplo, que tiene 60 y pico años, lo voy a vender a los esclavistas. Ala, a cascarla. ¿Y a uno más? No, por ahora los demás están bien. No creo que se mueran. Ocupación de taras, perfecto. Vale, entonces lo que voy a hacer ahora... Vamos a ser inteligentes. A ver, vamos a poner esto así. Bien. Voy a separar el asedio. No, apoyo. Separar apoyo no. Voy a separar el asedio. Crear una nueva unidad. Por ejemplo, esta caballería por un lado. Buah, no puedo separar nada más. Bueno, pues esa caballería que se vaya por un lado y vaya consiguiendo todo esto. Y luego estos otros que se vengan por aquí y vayan consiguiendo el resto. Bueno, el problema es que coger la capital... Bueno, que la cojan, pero el problema es que luego esta se va a hacer con ella, pero bueno. Mientras tanto, esto está funcionando correctamente. De alimentos no tenemos demasiados, pero deberían ser suficientes. Vale, esto está a puntísimo de caer, ¿vale? En cuanto caiga, contrato a los mercenarios. Con, 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 con guillitos. Vale. Conseguido. Vamos a por el siguiente. Menos siete. Estos se están yendo bastante rápido, ¿eh? Está yendo bastante bien esto. Acumulación de asedio cuatro. Y han hecho una brecha. Podría incluso atacar, pero obviamente, después de lo que he pasado otra vez, paso de atacar. Vale, esto está hecho. Fijaos que aquí no me, no me dejan, ¿eh? Aquí no, no puedo avanzar por aquí. Porque está este fuerte. Tengo que hacer un tutorial de esto. Tengo que hacer un tutorial pronto de este tema. Me está, no me deja ir directamente aquí, ya que hay un fuerte y me impide el paso. Pues tengo que dar toda la vuelta hasta un sitio donde no tenga aquí control. Venga. Vamos a avanzar. 42%. Vamos a ver si lo cogen o no. Espero que no, pero vamos a verlo. Perfecto. Todavía no aguantan ahí como campeones. Tun, tun, tun. A ver, lo voy a dejar aquí que vayan consiguiendo esta otra parte. Vale, hemos cogido otra ocupación y seguimos avanzando. Más cositas. 42%. Vale, lo han conseguido, ¿vale? Han conseguido el asedio ahora con cuidado. Vale. Perdimos el asedio de crotón, eso es importante, y ganamos este otro. Vale, veo que están yendo hacia el norte. Si van hacia el norte no me voy a preocupar. Es más, si van hacia el norte puede incluso que vaya con los mercenarios aquí. Así que voy a ir moviéndome. Por si van hacia el norte yo no tengo problema en encontrarme con ellos y sobre todo recapturar crotón si es posible. Vale, esto está hecho. Avanzamos de nuevo. Venga, y esto ya le queda poquito también. Aquí es una pena porque están con menos de mil para el asedio, entonces no puedo conseguirlo. Pero bueno. Pena que no tengo mucha visión aquí. Bueno, igual simplemente quieren hacerse con esta parte de aquí, no lo sé. No lo sé. Bueno, yo me voy moviendo y ya veremos qué pasa. Lo importante es seguir reconquistando todo lo que podamos aquí. Y si quieren seguir yendo juntos, mis guerrillas van a seguir haciéndoles el dolor. Vale, hemos ganado este asedio. Este es importante, manquetes, ¿vale? Este asedio aquí es bastante importante porque era lo que me da control a esta zona. Vale, me quedaría luego conseguir este otro, el de buca. Pero este lo veo difícil porque la verdad es que cada vez que lo he intentado conseguir no he podido hacerlo. Pero bueno, vamos a intentar cogerlo aquí y veremos si funciona o no. Vamos a ver hasta dónde suben estos ahora. Tendré que huir yo hacia el norte también, probablemente con estos. Vamos a ver. Mientras van viniendo. También hay que tener cuidado porque aquí hay un camino hecho, entonces eso les hace ir muy muy rápido. Me voy a mover hacia este lado y no hacia abajo para ir evitando esto. Venga. Avanzamos. Estos, mientras tanto, con toda tranquilidad siguen subiendo. Y ahora veremos si siguen subiendo o si bajan. Si bajan me voy a hacer... Retrocedo. O sea, estoy viendo que han llegado barcos o algo. Mira, me han ocupado estos malparidos. ¿Me cago en la hecha? ¿Me han acerré volver para atrás? Espero que no. Espero que no me hagan ir para atrás ahora, manquetes. ¿Habéis visto estos, no? Que han venido aquí a molestar. Ahora que teníamos capturado todo eso. Me viene aquí que me dicen que hay decisiones disponibles, pero no me voy a meter en esto ahora ni de coña. Nada más empezar ya he visto que he perdido 30 de estabilidad, cosa que no estoy dispuesto a hacer. Así que... Vale. Más cosas. Para estos deberían juntarse. A ver si puedo hacer este asedio. Estos van a venir hacia el norte. Por lo que veo, creo que quieren venir o a recuperar esto. Que no lo sé. Si es lo que quieren. O a recuperar esto. Que tienen 700 soldados ya. Está bastante bien. O a atacar aquí. No lo sé cuál de las dos cosas quieren hacer, ¿vale? No lo sé todavía. Mientras tanto, estos dos se van recuperando. Estos dos capitales de provincia. Maravilloso. Y ahora sí. Estos de aquí. Marchas forzadas para venir aquí. Y cuando ellos suban, yo recupero crotón. No sé si podré o no, pero lo vamos a intentar. Vale. Cosas importantes. ¿Vale? Dos cosas muy importantes. He visto que este ya está yendo hacia arriba. Así que yo lo que voy a hacer es intentar huir. ¿Vale? Voy a recuperar... Bueno, estos no puedo todavía. Voy a poner... Voy a seleccionar este. Voy a poner marchas forzadas. Y voy a venir aquí. Voy a intentar juntar a los dos. Y subirlos hacia el norte. Atravesando por esta zona que controlo yo con mis fuertes. Para que no me cacen. ¿Vale? Porque si no me la pueden liar y pueden hacerme perder todas estas tropas. Y no me hace ninguna ilusión. Así que... Mira. Aquí hay 2.700 y aquí hay 46.000. Vienen a por mí. Totalmente. Vale. Vienen a por mí totalmente. Entonces... A ver cómo hago para seguir huyendo. Estos probablemente tengan que irse. No me va a dar tiempo de hacer el... No. No me va a dar tiempo de hacer la... El asedio. Así que para no perder el tiempo aquí. Lo que voy a hacer es... Capturar esta parte de aquí. Y qué pena. Qué vueltas me va a hacer dar esto. Quería hacer eso. Pero estoy viendo que igual... Igual tengo que venir al norte para recuperar esto. Es una pena. Porque me voy a perder muchísimo tiempo. Pero... Ya que vienen estos aquí a liarme. Voy yo para arriba. Estos vienen para aquí. A ver si puedo juntarlos. Bien. Perfecto. Voy a juntar a los dos. Voy a levantar este asedio que no me interesa. Y me voy a ir por aquí directamente. Espero que estos no me ataquen. No me ataquen. Como he dicho, pongo marchas forzadas y tiro a toda leche para arriba. Pero a toda leche. Quito las marchas forzadas de aquí y ya no me hacen falta. Y veo que aquí hay tropas. Aquí me la pueden liar. Aquí hay 4.000 tropas que no sé de dónde han salido. ¿Puedo bajar por aquí? Sí. Puedo venir aquí. Voy a intentar a ver si puedo capturarles por el camino. Vamos a verlo. Estaría bien poder hacerme con esas tropillas. Con esas 5.000. Esto es de pura estrategia. Aquí vamos a intentar a ver si nos podemos cargar estas tropas de aquí. Al menos las 4.000 de aquí. Sin que nos capturen a nosotros. ¿Vale? Sin que nos cacen a nosotros. Por aquí no lo estamos viendo. Pero por aquí tienen que estar esas 46.000 tropas. Mira, aquí están. Entonces hay que tener cuidado con eso. Voy a intentar capturar con estos. Como digo. A estas de aquí. Bueno, capturarlos. Hacerme con ellos. Vale. Están recuperando por la parte de atrás. Aquí guarra mente. Con guerrillas, digamos. Con unidades de 1.000. Todos esos terrenos que les hemos capturado anteriormente. En Battle Star Galactica. Estrella de combate. Vale. Entonces. A ver si me da tiempo de moverme. Vale. Perfecto. Ahora pongo marchas forzadas. Y vengo a toda leche aquí a ayudar a mis compañeros. Vale. Estos vienen aquí. Y yo voy a ver si puedo ayudarles. Directamente ahí. Vale. Aceptamos la oferta. Estos van a llegar aquí. Y yo creo que voy a poder unirlos. Sí. Eso es. Vale. Le quito las marchas forzadas. Y ahora. Iba a ayudarles. Pero estos son los que están yendo hacia aquí. Entonces yo voy a intentar a ver si les puedo atajar por aquí. Y les capturo. Porque ya veo hacia dónde van. Entonces bueno. Estos ya están recuperando la parte que hemos ocupado. Como siguen con 46.000 y siguen juntos. Pues bueno. Yo a lo mismo de antes. La desventaja manquete es de tener algo tan fuerte. Ya sabéis cuál es. Que no tenéis tantos ejércitos. Y que te pueden ir capturando todo lo de alrededor. Así que nosotros vamos a aprovecharnos de eso. Y vamos a darle caña. Vamos a perder esta ocupación. Estamos perdiendo todo lo de sus aliados. Lo cual es una verdadera pena. Pero bueno. Nos haremos con ello tan pronto como podamos. Ahora vamos a venir aquí. Y después aquí. Esto podría juntarlo. Pero yo creo que ni siquiera me interesa. Esto. Olivos abundantes. Nuestros hombres en Icoeion. Se despertaron para encontrar grandes y masivas aceitunas. Como nunca se habían visto. Los sacerdotes locales lo declaran una bendición de Atenea. Algunos dicen que incluso. Una muestra de preferencia con respecto al resto del mundo. Bueno Atenea. Acuérdate bien con nosotros. Nuestro sumo sacerdote. Héctor Philaidai. Sugiere construir un pequeño santuario para alabar a la diosa. Y agradecerle por los regalos que nos dio. Vale. Esto gastaría 400 de oro. Que es bastante. Pero podría hacerse. Me daría felicidad estatal. Potencia de augurio. Y esto me daría. Durante solo 5 años. Que es bastante poco. Más valor comercial. Y más puntos de investigación. No me interesa. Porque es 400 de oro. Y solamente es 5 años. Icoeion. Esto me suena. Pero no son des. Ico. Mierda. Icoeion. Ahí. No. No me interesa. Estamos agradecidos por su bendición. Y ya está. Si hubiese sido hasta el fin de juego. Igual sí que lo hubiese dado. Pero. Dalí como está ahora. No me interesa demasiado. Este cabrón quiere ir hacia abajo. Vamos a cortarle por aquí. Estaba yendo yo por aquí. Pero es que veo que si no me la van a liar. Así que vengo por aquí. Y ahora yo. Este que ya está bloqueado aquí. Que me parece que lo vamos a poder cazar. Y le vamos a dar papito. El papito que se merece. El papito. Que manco. Se quiere dar. Hemos perdido esta ocupación. Y hemos perdido esta otra. Ya vendremos al norte a limpiar esto. No te preocupes. No te preocupes querido manquete. Vale. Aquí hay 4.000. Tenemos que ir con los mercenarios. Con esto no es suficiente. Los aliados parece que no. Pero ayudan muchísimo. Muchísimo. Estamos perdiendo un montón de tropas. Por algún extraño motivo. Que no comprendo. Vale. Porque son colinas. Y hay también río. Pero aún así. Joder. Estamos perdiendo bastantes tropas. Ahora ya no. Ahora ya les hemos dado cañita. Le estamos dando por todos los flancos. ¡Vencimos! Hemos perdido casi las mismas tropas que ellos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vale. Eso ya está hecho. Y ahora. Estaría bien. A ver qué fuertes quedan por aquí. El de Buca. Me podría dar de sí. Me podría dar de sí. Vamos a 21 de abril. En mayo voy a ir a atacar aquí. A Buca. A ver si me puedo hacer con estos pequeñines. Con Buca. Estaría muy bien. Porque sería gastar lo mínimo. Para conseguir Buca. Estaría bien. No sé si lo podré conseguir o no. Pero vamos a intentarlo. Vale. Luego por aquí tenemos 4.000. O sea que estos casi me olvido. Me parece que no vamos a poder hacer mucho. Tengo la opción de ir al norte. Que creo que es lo que voy a hacer. Con marchas forzadas probablemente. Bueno voy a ir normal. Así vamos recuperando un poquito alimentos. Y... Es que me jode venir hasta el norte. Pero es que tengo que hacerlo. Porque si no me van a ir... Me van a ir... Me van a ir recuperando todo esto. Así que paso del tema. Me voy a ir al norte. Y que se encarguen estos mercenarios de solucionar ese problema. Y estos... Como si quieren seguir unidos. Que sigan ahí unidos a tope. Y yo les iré... Pasito a pasito. Les voy a ir reconquistando todo. Hasta que ya no les quede más. Y hagamos el ataque final. Mientras tanto vamos a recuperar... Proton. Que les ha costado un poquito ahí conquistarlo. Y si podemos incluso... O sea que... Cañita. Todo lo que podamos. Vamos a seguir dándoles... Caña, caña, caña. Caña, caña. Así que estupendo. Vale. Estamos ya en mayo. Vamos a hacer aquí este ataque. ¿Qué quería hacer? Vamos a seguir manteniendo esto. Hemos perdido otra ocupación aquí. Es que me la están dando por aquí arriba. Aquí esta ocupación que pensamos que le íbamos a perder. Y yo creo que van a ir directamente a Hydro. Muy probablemente. Yo creo, ¿eh? O sea, podría incluso... No, iba a decir. Hacer un fuerte de nivel 2. No, no puedo. No puedo porque es un asentamiento. Los asentamientos solamente pueden tener puertos de nivel 1. Porque solamente les cabe de base una única... Uy, Cartago. Eso me faltaría que me atacase Cartago ahora, ¿sabes? Solo les cabe una única estructura. ¿Está en guerra con alguien Cartago? No. Uy, cuidadito con Cartago, ¿eh, chavales? Tampoco es bueno alargar mucho la guerra porque, ya sabéis... Al final se puede liar. Si estás en mitad de una guerra tan importante como esta guerra civil y de repente te empiezan a atacar por otros lados... Cuidadito que se puede liar. Vale, estos ya están aquí en buca dando papito. Bien. La pena es que no tengo para bloquear el puerto, pero bueno. Estos se han separado, han sido inteligentes. Y aquí estamos a puntito de recuperar esto. Genial. A ver si mis aliados van cogiendo esto, que está muy bien. Pena, estos cansos, tío, me están dando aquí. Otra ocupación. Están recuperando ahora todo lo que hemos estado cogiendo antes. O al menos parte. Lo bueno es que... Ellos tienen que ir desgastándose, tíos. Salvo que haya algún bug, tienen que ir desgastándose. También es verdad que al ser infantería ligera... Les cuesta muchísimo más desgastarse, ¿eh? Eso también es cierto. Lo cual es para asediar, para hacer muchos asedios y muchas ocupaciones. Es una muy inteligente estrategia, ¿eh? Ir solo con infantería ligera. Si evitas combates, y si tienes combates no, porque infantería ligera es muy débil. Pero tienen muy poco peso. Para el attrition, para el gasto de suministros, son muy buenos. Mira, estamos perdiendo un montón de... Vamos a darle más rápido. Cases de agua. Vale, esto está muy bien. A ver si cogemos esto ya. Porque podría estar ya asediando esto, pero no hay manera. Madre mía, no hay manera, ¿eh? No sé cuántos puntos tiene ya de asedio. 18. Tiene 11 aquí puntos. Y no hay manera de conseguirlo. Si ya tenemos casi buca. Hemos empezado mucho más tarde. Bueno, 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 bueno. Pasito, pasito. ¿Dónde están mis...? Aquí están. Estaría bien encargarme de ellos. Vale, hemos recuperado bastante capacidad de alimentos. Bien. Vamos a ver si podemos... No, vamos a venir aquí, que está más cerquita. Otra ocupación. Estamos... Bien. El de croton y vacía. El de croton lo tenemos que conseguir. Ya. Ya. Porque estos ya... Si no, se iban a dar la vuelta. Pero fijaos que todavía no han cogido... No han cogido esto, ¿eh? Me gustaría venir aquí, pero me da miedo... Porque no veo a estos. No los veo. Me da miedo venir aquí. Porque no veo dónde está esta gente. Voy a arriesgarme un poco y voy a venir hacia aquí. Lo que pasa es que, claro, es que no los veo. Voy a ver si puedo verlos. Pero como digo, me interesaría bastante conseguir este otro fuerte. Cuanto más fuertes tengas... Más tapones haces. Esto aquí, ¿cuánta gente tienen? 3.300. Estaría súper bien si pudiese enfrentarme a ellos. Voy a intentar hacerme con ellos, ¿eh? 3.300. Van a venir aquí. Y yo... Estoy por ahí. Rompo en la ocupación que estaba haciendo aquí. Y voy a intentar reventarles tan pronto como pueda. Mira, 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 mira. Me parece que les voy a cazar a todos, ¿eh? ¡Ahí están! ¡Los 3.300! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fácil! Vamos a por ellos y vamos a reventarles. Ahí, ahí. Buena paliza. Estoy aquí en falange, pero casi nunca... Saco ventaja, tío. Venga, venga. Buen papito. Claro que sí. Estos siguen ahí, por lo cual puedo mantener este asedio. ¡Uy! Se han juntado. Ahora están más tochos que antes. ¡Hostia! Van a venir a la boca y me van a romper el asedio otra vez. No me fastidies. ¡Vencimos! Claro que sí. Claro que sí. No esperábamos menos. No esperábamos menos. ¿Estos a dónde... ¿Dónde... ¿Hasta dónde manquetes creéis que se van a retirar estos de aquí? ¿Hasta dónde se van a retirar estos malparidos? Pues... No lo sé. Igual hasta aquí. Vamos a ir hasta allá. Hombre, si puedo reventar esto por el camino, mejor. Venga. Me han reventado otra vez el asedio de buca, tío. ¡Ah, no! Mira, aquí están. Están recuperando esto. Aquí funciona. Esto va avanzando, ¿eh, manquetes? Esto va avanzando. Venga. Mira. Y además estoy yo de jefe de asedio. ¿Será porque tengo más tropas? No. No es por eso. Hemos perdido este asedio, ¿vale? Esta ocupación. Ahora, manquetes pueden venir aquí o pueden venir aquí. No sé a dónde. No sé a dónde. Así que vamos a estar muy atentos. Vamos a intentar no cagarla. ¿Vale? Y esto me lo querían coger. Vamos a ir entonces a ver a dónde van a estos. Voy a ir aquí. No puedo pasar aquí directo. ¿Por qué? No tienen ellos fuertes, ¿no? Que yo sepa. No. Ah, porque ya. Porque tiene bloqueado ya el movimiento. Digo, podré venir aquí luego aquí. Vale, pues vamos a avanzar. Vamos a liberar del yugo bárbaro esto. Bueno, bárbaro. Cuasi bárbaro. Y ahora muchísimo cuidado, ¿eh? Manquetes aquí. Que no aparezca nadie nos la líe. Mira, 42%. Igual podemos conseguir buca, ¿eh? Es más, si lo veo aparecerme, los dejaré aquí, aunque pierda 3.000 soldados. Conseguir buca es bastante importante. Y fijaos qué trabajazo están haciendo mis aliados. Es que hay campeones. Mirad cómo están todo el rato ahí limpiando una y otra vez. Vale, hemos vencido aquí. Y eliminado 2.500 tropas y hemos capturado uno más. Buena victoria. Muy buena victoria, compañeros. Estos no sé dónde quieren ir ahora. ¿Dónde quieren huir? ¿Dónde demonios quieren huir estos malparidos? A ver. En retirada. ¿A dónde? ¿Y esta retirada? ¿A dónde también? Llegará. ¡Brum-dum-lum! ¡Brum-dum-lum! Venga, vamos a perseguirles. A ver si los limpiamos del todo. Son unos sucios. Venga, venga. 42%. 14. Aquí muy, muy atentos. ¡Ahí están! Y yo me voy de aquí. Espero que me dé tiempo. Sé que me la juego, ¿eh? He estado a punto de conquistar esto, ¿eh? He estado a puntísimo de conquistar esto. Es una verdadera pena, pero bueno. Ir al lugar. Vale. Entonces, que vengan aquí. O... O espérate un momento. En vez de abajo... No, no. En vez de abajo voy a ir por aquí mejor. Y de aquí que vaya hacia aquí. Porque aquí tengo más fuertes para protegerme. Que en realidad uno debería ser suficiente. Pero aquí tengo inmediatamente un fuerte y aquí no. Entonces, con que me aleje una es suficiente. Y con las marchas forzadas, yo creo que llegaré antes que ellos. Bien. Normal que estaba atento de banquetes y no 22.000 tropas a la mierda. Vale, hemos conseguido buka. Lo cual está súper, súper bien. Súper, súper bien. Y tengo aquí... Puedo conseguir con esto un fuerte de nivel 2. Un fuerte de nivel 2. Como, por ejemplo, Elea. Además, Elea está bien porque está un poco alejado. Voy a ir directamente a manquetes. Voy a poner marchas forzadas. Sí, voy a poner marchas forzadas. Y voy a ir directamente a Elea. Vamos a conseguir esos fuertes que se nos llevan resistiendo mucho tiempo. Y manquetes, hasta aquí el capitulazo. Ya sabéis, dadle un pedazo de like si queréis echarme una mano. Muchísimas gracias por ese like. Y como siempre... ¡Sed felices! ¡Divertíos! ¡Divertíos! ¡Divertíos!